Somos ACOE, la Asociación Colombiana de Organizadores de Eventos. Tú y tú también. Todo nuestro gremio. Compartimos un sueño. Perseguimos los mismos ideales. Sabemos lo que hacemos. Somos profesionales. Tenemos la capacidad de innovar. Creemos en lo nuestro. Únete. Haz parte de nuestra asociación. Juntos lo lograremos. ACOE, Asociación Colombiana de Organizadores de Eventos. Uniendo profesionales. ACOE, Asociación Colombiana de Organizadores de Eventos